¿Estás teniendo problemas con encontrar tu voz de escritor? ¿No sientes que tu estilo esté definido? Vamos a darte unos consejos de cómo puedes encontrar tu voz y un poco más aquí en Keep Writing Mis Amigos con R. Landron Saludos, bienvenidos a mi canal, R. Landron aquí con ustedes, amante a las historias, autor de la serie de Rain of Darkness y autor de la serie ganadora de prendas de Panda el Perro Mágico y adicional, escritor del libro número 3 de Panda the Magic Dog No te olvides de darle subscribe al canal y toca la campanita si eres nuevo para ser notificado cuando subas más videos Aquí en mi canal te estaré dando tips para escribir y para llevar tu historia desde la idea a la publicación Adicional, te informaré de mis próximos proyectos y eventos a los cuales estaré participando Encontrar tu voz única como escritor es un proceso esencial para destacar y conectar de manera auténtica con tus lectores Es parte de cómo escritores se sobresalen aunque haya historias similares Es como cuando pasa un suceso y sabes que tal vez de la manera que José contaría lo acontecido no es tan espectacular a como Vanessa lo cuenta Vamos a darte 10 puntos que te ayudarán a descubrir y desarrollar tu voz literaria en ningún orden particular Número 1. Lee extensivamente y diversamente Una cosita que tú vas a hacer con todo esto es no es tan solo leer por leer Y más si ya tú tienes autores favoritos Si tú tienes autores favoritos, cosas que tú puedes hacer es ¿Qué es lo que hace este autor que me guste tanto? ¿Cuál es su estilo? ¿Cómo manejan el ritmo? ¿Cómo manejan los conflictos? El desatar los conflictos, los cliffhangers, los twists, entre otras cosas El tú leer de esos autores favoritos, pues si te vas a complementar un poquito en las cosas de que tú quieres llevar a la mesa El que tú leas diversamente va a ayudar a que no te encajones en una sola perspectiva dentro de todo Y tú puedes ver como otros artistas, otros autores, pues nuevamente cuentan sus historias, relatan las historias Y dentro de todo, cuando tú vienes a ver, el escribir es más o menos una mezcla de cosas que ya están Porque han habido escritos por miles de años, entre otras cosas Pues el tú leer mucho va a ayudar a que tú puedas determinar más o menos cómo tú cuentas la historia Esto es como, nuevamente, y volviendo al ejemplo de José y Vanessa Ahora mismo, por ejemplo, ustedes me están escuchando, pero ven que estoy usando mis manos Esto es distintivo de mí, por más que yo quiera dejar mis manos quietas, pues sobresalen, se mueven ¿Qué voy a hacer? Hay otra gente que hace otras cosas, tú vas a ver gente que te toca para cuando hablan Hay otra gente que hacen efectos especiales Pues de la misma manera que nosotros como contadores de historia lo hacemos verbalmente Pues lo mismo tú vas a traer a la mesa cuando lo estés haciendo en tu escritura, literalmente Esas son las cositas de por qué tú tienes que leer diverso Porque tú vas a encontrarte a ti como escritor dentro de todo Claro está, la práctica te va a ayudar mucho Pero mientras tanto, por ahora, solamente lee y observa Número dos, escribe regularmente y practica Que esto es más o menos lo que estábamos traiendo del punto número uno Si tú vas a leer de otros autores, vas a leer diversos libros entre todos Tienes que practicar lo que estás leyendo para que entonces fluya o se sienta natural Encontrar tu voz de escritor Y nuevamente, tu voz de escritor es de la forma particular de cómo tú escribes tu historia Cuando la gente lea lo tuyo, diga Esto suena a R. Landrón, esto suena a Yanafari, a Alexandra Román, entre otras cositas Practica, escribe Writing Springs Busca la manera de tener un tiempo para ti Para que hagas tu escrito Y si ves que no está funcionando también, tú puedes intentar usar Writing Prompts Para entonces tener estas prácticas con cosas que tú no controlas Para ver cómo está entrando ese estilo Porque entonces nuevamente, a lo que tú practicas Te vas a sentir más cómodo con tu escritura Número tres, reflexiona de tu vida y de tu experiencia pasada Una cosa que queramos o no hacer con nuestra escritura Es que nosotros vamos a tener una influencia bien grande Una influencia bien grande de nuestras vivencias Tú, si tú estás atado o vives en un lugar predominantemente religioso Pues adivina que la religión va a pasar a tu escrito Si tú pasaste por algún lugar de violencia Esas cosas nuevamente van a influenciar en tu escritura No estoy diciendo esto porque tienes que escribir de religión Tienes que escribir de maltrato, entre otras cosas Pero hay cosas de ti que van a ser postradas en tu escritura Y hay cosas que, claro está, para esto también está la investigación Cuando tú investigas, tú estás tratando de cubrir unas áreas que tú desconoces Tus vivencias, tú las viviste, tú sabes cómo son Independientemente de que tal vez tú puedas reaprender ciertas cosas Porque fueron enseñadas mal Pero dentro de todo esto va a ayudarte a ciertos aspectos De tu escritura Porque nuevamente tú viviste estas experiencias Tú sabes lo que son esas experiencias Y el tú saber de ciertos temas que te van a ser únicos Te van a ser únicos porque por ejemplo Vamos a poner que usemos este ejemplo científico Tú tienes unos gemelos, o sea que prácticamente son una copia uno del otro Aunque sabemos de que uno tuvo que nacer primero Otro nació después Pero ya el hecho empieza a dañarse En el sentido de que no van a tener los mismos pensamientos 100% Cuando tú cambias eventos en esas personas Tus dos gemelos van a poner Un día se lo llevó papá, un día se lo llevó mamá Para hacer lo que sea un errand Pues ya este gemelo está absorbiendo un porcentaje más grande del papá Versus este que está absorbiendo un porcentaje más grande de la mamá Esas vivencias tuyas van a ser de que Ciertas cosas que tú traes a la mesa Nadie las va a poder replicar Por eso es bien importante entender esto Hay mucha gente que dice Cuando yo sea alguien Yo voy a hacer X y Z cosas No pienses en eso Porque tú sabes que ya tú eres alguien Tú sabes que Tú eres único Y por más Por más Que tú intentes Hacer otras cosas diferentes Nadie te va a poder replicar Te podrán imitar pero no replicar 100% Porque tú eres tú Así que Toma eso Como algo grandioso Como algo bueno que tú tienes De que Nadie va a poder contar Tu historia como tú Y usar a favor tuyo para contar Esa gran historia Número 4 Escucha tu voz interna Ok Esto puede ir por diferentes formas Cuando tú estás escribiendo Tú tienes que hacer sentir al lector Lo que tú sientes Y Otra cosa es Que por tus experiencias Tu voz interna te va a decir Esto está mal Esto está bien Esto se escucha raro Entre otras cosas Por eso es que muchas veces Cuando escribimos Y vamos a releer Lo que escribimos Hay muchas veces Que una de las mejores técnicas Es decir lo que escribiste Esa en voz alta Para ver si el cerebro dice Eso se escucha raro Eso no se escucha tan bien Además de que Como hablamos anteriormente Tú has pasado por una sobrevivencia Unas experiencias en la vida Que te pueden dictar Qué cosas son buenas o no malas Para tu escrito Ok Así que Dentro de todo Es bueno Que Cuando tú sientas Esa incomodidad O Cuando sientas Una alegría O Una tensión Escúchate que Lo que estás haciendo Está creando Una emoción Y lo importante De este pequeño momento Es que tú le puedas transmitir Eso Al lector Así que Escucha Tu yo interno Tu voz interna Que muchas veces Te está ayudando Con tu escritura Número 5 Experimenta con tono Y con el estilo Eh Parte de Nuevamente De la primera parte Donde estamos leyendo Diferentes autores Autores favoritos De estas cosas Y claro está Tienes que practicar Pues Tú vas a buscar La manera De cómo se siente Mejor la historia Y El tono Funciona El estilo Funciona Pero nuevamente Estamos buscando Tu estilo Y tu tono En particular Un ejemplo Eh Hace tiempo atrás Cuando se estaba Cuando estaba empezando El MCU Versus DC Pues había Este Esta Que hablan mucho Pues los fanáticos Donde pues El MCU Normalmente contaba Estas historias De superhéroes Y siempre tenía Este estilo De romper La seriedad Con algún chiste Alguna broma Eh Y DC Pues eran Pues mucho más serios Pues Mucha gente Cuando Siguieron Las películas Pues creciendo Entre otras cosas Cuando DC Se iba Muy Con chistes Se sentían Incómodos Porque Empezamos a ver Las películas Porque eran bien serias Te estamos siguiendo Pero como MCU está teniendo éxito Pues entonces Ahora quieren ser chistosos Acuérdate que Hay mucha gente Que te va a seguir Por eso mismo Porque tú eres único Y tu estilo De contar La narrativa De tu historia Es única Por eso Antes de Ya De tener un estilo Definido Pues tú deberías Experimentar Por eso es que Cuando Tú Antes de publicar Tú deberías Enseñarle tu libro A A críticos A lectores beta Entre otras cosas Así que Ve practicando Y a lo que practicas Mira a ver Si hay un espacio Dentro de todo Para entonces Llevar lo que está Escribiendo alguien Que te pueda decir Se escucha bien No se escucha bien Está medio raro Para que entonces Entre ese momento Antes de publicar Tú puedas Experimentar todo Fallar Todas las veces Que puedas Para que entonces Tu voz única Sobresaiga Y entonces Tengas el mejor estilo Que te complemente A ti Número 6 Recibe feedback Recibe Retralimentación Lo traímos El Punto pasado Tienes que buscar La manera De Tu estilo Ponerlo a prueba ¿Cómo lo pones a prueba? Pues Dándole Lo que tú escribiste A otras personas Y nuevamente Que te digan Si se escucha bien Se escucha mal Se escucha mal Se escucha raro Te estás Describiendo poco Estás sobre describiendo Y nuevamente Esto vamos A la cuestión De que La escritura Por más Solitario que parezca No lo es Tú dependes De otras personas Para que entonces El mejor producto Que tú tienes Para contar Tu historia Saiga A la publicación Saiga A los lectores Y las audiencias Puedan decir Esta historia Está brutal Esta historia Pero Antes de Necesitas Ese feedback Necesitas Que tu libro Tu historia Vaya a Lectores beta Necesitas Necesitas Que esa Esa información Que ya te dieron De qué Pensan De la historia La tomes en serio Sea lo maduro Suficiente De que si tienes Que reescribir Reescribe Y si hay Hoyos Si hay personajes Que sus Alcos No están bien Definidos Corregirlo De esa manera Nuevamente Con la práctica Con Terminar tu historia Entre otras cosas Vas a entender Bien De que Tu estilo Tu voz Se están Escuchando Uniformes Se están Escuchando Coherentes Se están Escuchando Bien Para las audiencias Si se escucha Bien para ello Está ready Para la publicación Mientras tanto Sigue practicando A lo que Tu voz Sigue saliendo De De esa práctica Número 7 Encuentra tu pasión En los temas Y esto es Bien Parecido A la vivencia Pero hay ciertos temas Que tu Vas a estar Como un tipo De magneto Eh Yendo sobre ello Ok Nuevamente Vamos a poner El tema Si yo estoy viviendo Más o menos Un lugar Religioso Por ejemplo Puerto Rico Normalmente Lo que es Cristianismo Pues Predominantemente En Puerto Rico Hay mucha Hay mucha gente Que parte De su vida Eh En algún momento Sus abuelitos Lo llevaron A la iglesia Y Esas Esos temas Tal vez para Mucha gente Tal vez no sean Tan cool Pero para otra gente Quisieran explorar Esos temas Eh Los porqués De la Biblia Los porqués Eh De cosas Que no se sienten Tan real Porque es de fe Entre otras cosas Y no quiero seguir Hablando de religión Porque no quiero Crear como que Esta controversia Porque no No es para eso Este tema Pero vamos a poner Que dentro de todo Tú Fuiste deportista Anteriormente Estás haciendo Eh Una historia De acción Pues Hay muchas áreas Donde tú puedes Sobresalir Porque pues Tú fuiste deportista Y esto es una historia De acción Así que entonces Yo puedo poner Las cosas que yo Antes vivía Porque entonces Yo corría Yo brincaba Eh Yo di diez vueltas En el aire Lo que sea Que tú vayas a hacer Tú Los temas Que son importantes Tuyos Pues Pueden entrar Entonces En tu historia De darte un Un look Único Para cuando La gente Te esté leyendo ¿Ok? Eh Hay cosas Que son bien Importantes Para ti Y Tú tienes Tu arco De historia Y tienes Tus subtramas Y tal vez Digas Esto es bien Importante Para mí Yo lo voy a Insertar en este Subtrame Porque quiero Hablar de este Tema Que se yo Vamos a poner El vegetarianismo Eh Cuidado de los Animales Eh Limpiar El cuarto La valentía Que tienes Dentro de uno Lo que sea Hay formas De Entrar Las cosas Que a ti Te encantan A tu historia Eh O tocar temas Que se te hacen difícil Hablarlo a viva voz En tu historia Y Como es Un tema Que a ti Te gusta Mucho Se supone Dentro de todo Que sea Una de las partes Más emocionales De la historia Porque tu emoción Sobre ese tema Va a sobresalir En tu historia Número ocho Sé honesto Y sé auténtico Parte de Porque Amistades tuyas Vuelven a donde a ti Porque normalmente Tu familia Tú no la escoge Pero tus amistades Tú las escoge Y hay veces Que estas amistades También se vuelven Pues familia Entre otras cosas Pero Parte de lo que te hace Ser tú Eres tú Y Si tú eres una persona Honesta Y auténtica Y No te cohibes Cuando escribes Esas cositas Van a ayudar Mucho A que Tu historia Sea única Me recuerdo Esto cuando estaba En una Una Feria De Libros Y Estábamos hablando De Cada autor De sus publicaciones Entre otras cosas Por ejemplo Me tocó mucho Un El tema Era maltrato Maltrato Violencia doméstica Y Sorprendentemente Las vivencias De esta persona Lo que pasó Su infierno Y Y Como no Dejó Nada Atrás Porque Su publicación No tan solo era Una historia Que contar Era también Una advertencia Y una enseñanza Para otras personas Viviendo Eso No sé No sé si me están Entendiendo Pero Nuevamente Esa persona Puso En la mesa En su Escrito En su publicación El infierno Que vivió Y con Esa publicación Ayudó A otras personas Que estaban pasando Por lo mismo Hay ciertos temas Que son incómodos De tocar Pero de la forma Que tu lo toques Nuevamente Te hace a ti Y más cuando tu eres Honesto del tema Yo quiero Señalar esto Porque a mi me afecta Me afecta por X razón Entonces yo voy a poner Este personaje Que la está afectando Por esto Yo siempre he tenido Este vacilón Con Por decir un ejemplo La eutanasia Es egoísta De mi parte O Le estoy haciendo Un favor A la persona Temas como este Que tal vez Para muchos Sean controversiales Pero que tu lo estés Exponiendo Porque es Algo genuino Tuyo Te caracteriza Te caracteriza Como persona Y Mientras más Genuina sea Tu pregunta Tu duda Lo que tu estás Exponiendo En tu historia Más la gente Se va A traer A como tu Relatas tus historias Número 9 Desarrolla bien Tus personajes Y tus narradores Estas dos Dependiendo del Punto de vista Que Tú vas a escribir Dentro de todo ¿Quién va a ser Nuestro capitán E instructorial? Tu personaje principal Va a ser X persona Va a haber un narrador Que sabe todo Lo que está pasando Nuevamente Ya pasamos Por muchas formas De cómo crear Tu estilo Ahora Cómo tú vas a narrar La historia Lo vas a hacer A través De los ojos De un personaje En particular Pues entonces Cómo ese personaje Me va a hablar A mí Siendo yo La audiencia Si tú creaste Un arco bien Del personaje Ya tú sabes Más o menos Cómo ese personaje Va a hablar Ahora Cuán cercano A lo que tú Pensaste Que es ese Perfil de personaje Tú vas a estar Un ejemplo De Reign of Tarnish Y creo que Te lo habíamos Tocado anteriormente Hay formas De Por ejemplo La palabra Vagabond Homeless Bomb Que son Formas de decir Deambulante En inglés Se usaban Dependiendo De los personajes ¿Ok? Y esto le trae Un layer adicional A cómo tú Estás contando La historia Porque entonces Tú le estás dejando Saber Al lector Porque es la misma Persona Sigue siendo Un homeless Person Que esta persona Tal vez su escolaridad Es más alta Que esta O esta persona Tiene más respeto Que esta Para Hablar De personas Sin hogar ¿Ok? Cómo tú Desarrollas Esos personajes Y cómo tú Los proyectas Es la forma Que nuevamente Estamos cogiendo Todos estos puntos Que hemos traído Hasta ahora Para contar La historia ¿Ok? Tu punto de vista ¿Cuál decidiste Que va a ser Tu punto de vista Si fue primera Tercera persona Segunda persona Tercera persona Omnisciente Pues cómo yo Voy a llevar La historia A esto Porque Estamos llegando A la culminación De cómo tú Estás consiguiendo Tu estilo Yo como un personaje Voy a decir Que pepita en todo Pues como pepita en todo Pues cuando te Lean una próxima vez Y tú Usas ese estilo Para la gente Va a decir Ah Esta es la forma Como escribe Fulano O esta persona Cuando cuenta La historia Me gusta Pero siento Que se cohibe Esas palabras Tú no las quieres Escuchar Pero nuevamente Tú estás buscando Tu estilo Y tú Vas a ser Único De cómo tú Cuentas Tu historia Así que Cómo tú Desarrollas Tu personaje Y O tu narrador Para contar Tu historia Es bien importante Para entonces Encontrar Esa voz De escritor Número 10 Analiza Y revisa Tu trabajo Entre todos Como hemos dicho Anteriormente Tú tienes que ser Maduro suficiente Para tu historia Cuando tú la estás Releyendo Después de escribirla Completamente Que suena bien Que no suena bien Porque al fin y al cabo Tu historia Es tu historia Tú la vas a contar De la manera única Que tú solamente Sabes hacer Y Sabes que Esto va a pasar Después A un editor Una persona Que te va a ayudar A corregir Tu historia Y Normalmente En publicaciones Tradicionales Tú no tienes Tanta voz Y voto Para cómo tú Vas a arreglar Tu historia Porque tú quieres Y ellos quieren También Que tú eres La única forma Que puedes Contar tu historia De la forma Que tú la cuentas Pues Tú sabes Bien Cómo es tu estilo Cómo es la forma De tu contar La historia Para que cuando Haya Que Decir Hay que corregir esto Si suena mejor así Suena mejor así Pero yo no hablo así Yo no escribo así Así que esta forma De corregirla Vamos a buscar Otras palabras Para que suene más como yo Y esta es una parte De cómo tú puedes También crecer Como escritor Porque entonces Cuando una vez Tú encuentras Tu estilo Y todo Pues Tú puedes combatir De cuando quieran Hacer un cambio A algo tuyo Pues no Porque eso no suena Como yo Si lo pones De esta otra manera Va a sonar Como si otra persona Estuviese Haciendo eso Y esto Afecta A la narrativa Y hay una desconexión Con los lectores Para que pasa esto Así que Analiza y revisa Tu escrito La verdad Que se escuche coherente Que tu historia Esté súper bien Pero que Nuevamente Desde el punto A Que empieza la historia El punto B Que termina la historia Que se escuche Como tú Y nos vamos a terminar Estos 10 puntos Sin antes Intentar un ejercicio ¿Qué tal? Si hacemos Algo en particular Para que entonces Maybe Tú puedas Encontrar Ese estilo De escritura Esa voz de escritor Que estás buscando Oye Y si ya la tienes Para que entonces Puedas practicar Un poquito más ¿Qué tal si simplemente Por 10 a 15 minutos Escribe? Escribe Sin pensar Que te van a criticar Tu trabajo Simplemente Escribe Para que tú Te escuches Cómo tú narras Las cosas Así que Toma un timer 10 a 15 minutos No tienes que terminar Una historia completa Simplemente Tal vez puedes Coger un writing prompt Escribir por ahí Para que tú Te estés diciendo Tú mismo Yo cuento Las historias así Otro ejercicio Que puedes hacer Es tener Nada Leer 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 Consistentemente Porque Hay cosas Que tú vas a adoptar Como por ejemplo Cuando tú Practicas deporte Pues Tal vez Algún compañero Hace unas cosas Mejor que tú O Las hace De una manera Que Pueden mejorar Tu estilo Si tú Quieres Dentro de todo Para estar Lo mejor De ti Una forma De Dar lo mejor De ti Es que Tú entiendas Que hay una forma De cómo tú Escribías En un pasado Puedes mejorar Y tal vez Leyendo Mucho Pues entonces Te ayude A adoptar Buenas formas De tu narrativa Y por último Una forma Que tú también Puedes practicar Para encontrar Tu voz Que tal Si no quieres Hacer writing Function Nada Escribe algo Autobiográfico Tuyo Alguna experiencia Algo que te pasó Que tal vez Es interesante Tú quieres revivir Lo que sea Que también Te puede ayudar Para lo que Estás escribiendo Porque por ejemplo Cuando tú Estás escribiendo De terror Y tuviste Alguna experiencia Terrorífica En un pasado Y esto te ayude A encontrar Tal vez Tus emociones También Tú sentir Ciertas cosas Que tal vez La historia No te estaba dando Y entonces Tú revivirlas Porque ya Tú la prohibiste Pues te puede ayudar Así que dentro de todo Intenta hacer Una de estos ejercicios Para ver Si entonces Tu voz de escritor Sobresale Mucho más Oye Al fin y al cabo Encontrar tu voz Única es un viaje Personal y continuo No te apresures Y disfruta El proceso Del descubrimiento Una vez Sientas esa conexión Vas a sentir Como tus palabras Se sienten como tú Y te va a ayudar Muchísimo A cuando tengas Que hablar Con conectores O editores Que lo habíamos mencionado Anteriormente Y que tu historia No parezca Que la escribí A otra persona Adicional que sentirás Tu crecimiento Como escritor Y se convertirá En una cosa menos Que te va a preocupar Cuando escribas nuevamente Ahora Como siempre Si se me quedó algo Déjamelo saber En la área de comentarios Como siempre Si te gustó esta información Dale botón de subscribe Y toca la campanita Para ser notificado Para más tips de escritura Déjame saber Lo que piensas En la área de comentarios Rain of Darkness Y Panda El Perro Mágico Están disponibles En Amazon En Softcover Y en Evo También lo podrán conseguir A través de Walmart.com Serendipia Barnes & Noble La casita Books & Gifts Tazas y portadas Casa Norberto Y otra de tus librerías Locales favoritas Adicional El libro número 3 De Panda El Perro Mágico Panda The Magic Dog Y pronto en español Está disponible En las librerías Online favoritas Así que Dale una oportunidad A Panda The Magic Dog Y cuéntaselo A tu hijo Leerlo en familia You're gonna have a good time Y como siempre Para seguirme En las redes sociales Pueden seguirme A través de Facebook Instagram Threads Y en Discord Ahora como siempre Espero que sigan bien Por ahora Keep writing Mis amigos